No creí que este amor pareciera así, donde no me buscaba No lo vi, sin querer llego, su culpa está aquí, abriéndome el alma Creo que en mi brazo y solo planes, nos dejaba tan cerquita sin llamar por su atención No me dio mi tiempo de alertar, y caí en las manos el destino y su conspiración Soy quien te acercó hasta mi vida, y así me enamoré de ti Hoy no puedo pensar en nada más, al cerrar los ojos a mi atrás Y este parece en mi corazón, ya con nuestra decisión Quiero estar contigo en donde estás, llévame a tu lado donde vas Porque ya eres tú en mi dirección, el camino a donde voy No creí que la soledad se pudiera ir con una mirada Creo que en mi brazo y solo planes, nos dejaba tan cerquita sin llamar por su atención No me dio mi tiempo de alertar, y caí en las manos el destino y su conspiración Soy quien te acercó hasta mi vida, y así me enamoré de ti Hoy no puedo pensar en nada más, al cerrar los ojos a mi atrás Y este parece en mi corazón, ya con nuestra decisión Quiero estar contigo en donde estás, llévame a tu lado donde vas Porque ya eres tú en mi dirección, el camino a donde voy Hoy no puedo pensar en nada más, al cerrar los ojos a mi atrás Y este parece en mi corazón, ya con nuestra decisión Quiero estar contigo en donde estás, llévame a tu lado donde vas Porque ya eres tú en mi dirección, el camino a donde voy Y este parece en mi corazón